Música 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 ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué es lo curio así? Qué varado Mi hijo Qué emoción Si me agrada, me agrada la ropa, salí otra vez ¿Cuánto te tardaste haciendo eso? Un poquito Qué paciencia, hijo No, 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 si lo habías puesto mal, no creas Esto no va a servir, ¿eh? Ya me falta ¿Aquí? Sí ¿Qué? ¡Hai! ¡Muy bien, vamos a ir a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¿Qué es, hijo? Ven, vamos a averiguarlo Ven Ven, ven, ven Ya abre tu regalo ¿Estas llaves? Trata de abrir la puerta ¿De quién es esta casa? ¿Qué? ¿Cómo está? Sí ¿De quién es? Sí, pero necesito trabajar ¿Qué me parece bien? Vamos a dar algo a cambio ¿Está quedando para ti? Gracias Gracias Gracias